Muy buenos días, buen día. Bienvenidos sean todas, todos. En nombre de la Honorable Decimosexta Legislatura, le doy la más cordial de las bienvenidas a este panel por la transparencia y el combate a la corrupción. Y saludo muy afectuosamente a los integrantes de la primera fila de este evento, señor consejero jurídico, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, señor rector de la Universidad Pedagógica, representantes de diferentes autoridades y sobre todo los que vienen de fuera del Estado, catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi más sincero agradecimiento por estar aquí presentes. Bienvenidos a Quintana Roo, a mi compañero de la decimoquinta legislatura del Congreso anterior, al Emiliano Ramos. Muchas gracias, Emiliano, por haber servido de enlace para este tan importante evento. Para el Congreso de Quintana Roo, esta es una oportunidad invaluable de compartir experiencias en este foro por la transparencia y el combate a la corrupción, sobre todo lo que se da en el marco del mes estatal contra la corrupción. Por eso agradezco y celebro este acuerdo con la Universidad Pedagógica y en particular con su rector, el doctor José Sixto Jiménez Bielsa, a quien le agradezco nuevamente que podamos, estemos haciendo equipo en el combate a la corrupción. Bienvenidos a Quintana Roo y reciba un afectuoso saludo a nuestros reconocidos ponentes de parte de la decimo sexta legislatura, del diputado Carlos Hernández, compañero de esta legislatura, a la doctora Nieves Sáenz, al doctor Miguel Olmedo Cardenet y al doctor Miguel Ángel Núñez Paz. Muy bienvenidos, muy prestigiados y reconocidos ponentes de este día, así como al compañero Hassan Merida, que será el facilitador de este panel. Bienvenidas todas y todos. La corrupción es uno de los mayores desafíos que enfrenta en la actualidad todos los estados y nuestro país. Y ya sabemos que para reducir su incidencia necesitamos desarrollar prácticas de gobierno abierto, impulsar la participación ciudadana. Ya se acabó la corrupción porque sabemos que eso aún la... Sino que invade todas las esferas de nuestra sociedad, al que tiene su verdadero origen en las personas. Son estas las que ejercen el acto de corrupción o de provocar su desarrollo a través del soborno, la manipulación, el chantaje o la amenaza. Todas las organizaciones están integradas por personas y es esa parte que siento que falta trabajar más y desarrollar políticas públicas que contribuyan a educar y formar personas en la virtud de la responsabilidad, la honestidad y la transparencia en sus actos y más si estas personas deciden trabajar en el sector público. Hablamos y escuchamos de muchas leyes y de trampas con las cuales se realizan los actos de corrupción. Pero sabemos poco sobre la educación y la formación de las personas que comienzan desde nuestra casa, desde nuestra familia. Hay un gran malestar en la sociedad por la corrupción y es plenamente entendible. Muchas veces este malestar se traduce en apatía hacia un involucramiento en los caminos que nos provee nuestra democracia, como es la participación de los ciudadanos y las ciudadanas y que es uno de los pilares principales que ayudan a mitigar los actos de corrupción. Por eso, educar personas para que ejerzan su ciudadanía con responsabilidad es una tarea que no debe cesar y requerimos políticas más agresivas que ayuden a que sean buscadores de la verdad, especialmente hoy en día en que abundan las noticias falsas sobre la corrupción y que muchas veces damos por hecho que así es, solo por haberlo visto en las redes sociales. ¿Cómo afecta esto? Pues que en esta forma solo afectamos reputaciones, incrementamos el malestar de la sociedad y no solucionamos el problema de fondo, sino que lo complicamos aún más. Para finalizar, yo estoy seguro que ciudadanos virtuosos nos darán gobiernos, organismos y empresas virtuosas. Por ende, un mejor Estado y un mejor país, eduquemos y formemos personas en la virtud y elijamos también nosotros ser personas virtuosas. Nuevamente, bienvenidos a este panel por la transparencia y el combate a la corrupción. Éxito y que sean bien de la sociedad quintanarroense y de México. Muchas gracias y muy buen día.